El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Como su Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, recibirán una medida buena, sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida y con que midan, serán medidos. Palabra del Señor Un corazón amplio y paciente es lo que se pide para que no se rompan las relaciones con los demás, es el corazón amplio y paciente que sepa perdonar, pero también antes de perdonar, que sepa esperar. La idea de no juzgar no pelea con la idea de corregir al que hierra, porque para saber si una persona ha hecho mal y es susceptible de la ayuda de nuestra corrección, debe hacerse un juicio. No hay manera de saber que alguien necesita nuestra ayuda, ni en qué podemos ayudarla si no hacemos un juicio. Sin embargo, el espíritu de estas palabras más atiende la idea de la paciencia. Uno inmediatamente saca conclusiones de los juicios que hace de los demás, y puede hacer que encuentre inmediatamente el error en el otro. Pero un juicio más amplio tendría que ser un juicio en el que se piense en dos cosas importantes. A la hora de hacerle una corrección a un error, ¿realmente se está buscando el bien de la persona o simplemente se está buscando un juicio apresurado que vaya a señalar la falta a la ley? Por otro lado, la impaciencia nos puede igualmente hacer caer en el error, porque hay cuestiones en las que la persona actúa en ese momento de esta manera, y pasado el tiempo se entienden sus razones. Y esto no necesariamente es para justificar al otro o para pasar por alto sus errores, pero aquí se puede entender mejor sus razones. Muchas veces uno puede entender de dónde vienen los errores que se cometen, y puede uno orientar de hacia dónde van. No en todos los casos, pero efectivamente hay ocasiones en las que esos errores quedan justificados. O nos enteramos de la mejor manera de corregirlos, acompañando a la persona a hacer conciencia y a buscar una mejor solución para sus problemas. En todo caso, nos debe interesar el bien del otro, aunque implique que esa persona tenga que arrepentirse y sacrificarse, en el fondo todas las personas somos buenas, porque Dios nos hizo así. Sí, pero equivocamos las decisiones que tomamos, tal vez movidos por el miedo, o movidos por la incomprensión, o de plano movidos por la soberbia, que en el fondo es un acto de autopreservación y supervivencia exagerado. Mal encaminado tal vez, movido muchas veces por el complejo de inferioridad y el miedo. No siempre nuestros juicios serán precisos, y probablemente nuestra ayuda tampoco. No siempre la persona estará lista para escuchar y hacer el cambio, y en muchas ocasiones será necesaria la ayuda de Dios para alcanzar la conciencia, y con ello el arrepentimiento y la conversión. No siempre la persona cambiará a pesar de sus esfuerzos. Estamos todos en la lucha, y lo importante es ayudarnos mutuamente, y no hundirnos en la desesperación y en el cinismo, sino darnos cuenta de que siempre hay una salida y una solución para todo.